La normal mixta En un ratito nada más ampliaremos esta pesadilla que vivieron dos choferes de misiones y dos pasajeros en la ruta brasileña. Vamos a hablar también de deportes porque ya está todo listo para que comiencen lo que son las finales provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros. Y lo decíamos, lo decía Ana María, como adelanto de uno de los temas tiene que ver con la toma de la escuela normal mixta encabezada por alumnos de esta institución que piden tener una semana completa del estudiante con actividades recreativas. Alumnos de la escuela normal mixta de Estados Unidos de Brasil tomaron la institución en forma pacífica y por tiempo indeterminado. La razón sería una diferencia de criterios entre estudiantes y autoridades educativas porque estos últimos se niegan a que se realice la semana del estudiante. Se ha tomado la escuela de forma pacífica para poder llegar a un diálogo y a un acuerdo con el rector Jorge Barchuc. Nosotros habíamos armado una nota con el centro de estudiantes para armar un cronograma muy bien armado con asesores, con padres, con profesores para la semana del estudiante y él dijo que el consejo dieron un dictamen que decía que eran solo tres días. Yo busqué en el boletín oficial y no había ni nada de eso y pregunté en otras escuelas con compañeros míos y ellos tienen los cinco días de la semana del estudiante y por mí, yo soy director de banda de música y nosotros le hemos pedido reiteradas veces un espacio para poder armar nuestro instrumento, para poder guardarlo y siempre es rechazado y uno es tratado de muy mala manera, yo he sido tratado de muy mala manera muchas veces, mis compañeros también son siempre que somos quilomberos, que somos revoltosos, que queremos... han acusado chicos de que vendían droga por el simple hecho de entrar a la estudiantina. A muchos compañeros míos lo han echado de la escuela de esta forma, le dicen, bueno, vos terminás el año cuando te querés inscribir de vuelta, no, acá no te podés inscribir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no hay cupo. Y él el año pasado era un alumno regular, o sea, la educación pública no se le puede negar a nadie y eso pasó con... pero yo te puedo decir, 50 casos, fácil. ¿Cuál es la medida que van a llevar adelante? Nosotros la medida que llevamos una... vamos a tomar la escuela de la forma pacífica, como se está tomando en este momento, hasta poder llegar a un acuerdo o por lo menos hasta dialogar con él. Habrá que ver entonces cómo lo resuelven. Cómo llegan a un acuerdo, ¿no?, los alumnos con el directivo de la escuela. Vamos a cambiar el tema ahora y vamos a ocuparnos de un asalto que sufrió un micro misionero. La pesadilla por la que atravesaron dos choferes misioneros y dos turistas mujeres ocurrió en la BR-282, cerca de Ponte Cerrada, a unos 257 kilómetros de la frontera con la Argentina. Según el informe policial, el colectivo de la empresa Crucero del Norte, es el interno 1133, que salió de Posadas con destino a Florianópolis. Fue interceptado en la ruta por tres desconocidos a bordo de un Fiat Marea y portando armas largas totalmente encapuchados, obligaron a tiros a detener la marcha del colectivo. Los choferes identificados como Elvio Arias y Alberto Galeano detuvieron la marcha a un costado de la ruta y allí fueron abordados por dos delincuentes, quienes subieron al micro portando dos escopetas doble caño. Uno ocupó el volante y el otro se dirigió hacia el pasaje, encontrando únicamente a dos pasajeras en los asientos. Se trata de Ayelen Ramírez, de 26 años, e Isidora Gómez, de 71 años. El tercer maleante siguió en el vehículo que utilizaron para el atraco y el micro fue desviado hacia un camino aterrado, transitando alrededor de 15 kilómetros. En ese trayecto, los ladrones se apropiaron del dinero de las pasajeras en pesos y en reales, cuatro botellas de vino e incluso las valijas de las pasajeras. No conforme con el botín, las mujeres fueron obligadas a desnudarse en plena oscuridad, mientras que los choferes también fueron ferozmente agredidos por los delincuentes. Esto es entonces lo que sucedía. Nosotros quisimos hoy tomar contacto con los choferes, quienes se encuentran prestando declaraciones y todavía no pudieron hablar con los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver si en lo que resta de esta jornada podemos dialogar con estas personas que tuvieron que sufrir este lamentable momento en Brasil. Y un adelanto más de noticias que estaremos desarrollando en un ratito nada más. Nos vamos hasta Puerto Iguazú. Imágenes que llegaban esta mañana, ¿no? Estamos, lo decíamos, desarrollando esta información. El juez ordenó el desalojo de los terrenos ocupados en el acceso de la ciudad. Bueno, sobre esta desocupación pacífica por parte de la policía del parque municipal Arroyo Tacuara, en Iguazú, que estaba invadido por intrusos desde el sábado pasado a la noche, finalmente, al parecer, se dieron salirse del lugar pacíficamente. Ampliaremos en un ratito nada más. Estamos en vivo con las noticias hasta las 14. Si les parece, ahora nos vamos al Facebook, Noticiero 12, edición mediodía, mientras vamos musicalizando despacito. Despacito, suavemente con Luis Fonsi. ¿Por qué? Porque en nuestro Facebook tenemos la tapa del tiempo. Bueno, no tengo la tapa. ¿Qué pasó con la panza? Vamos con Luis Fonsi, por favor. Con Luis Fonsi. Y ahí ya tengo la tapa. A ver, un segundito, vamos con Luis Fonsi. Ahí está. Luis Fonsi, entonces, en el Club Deportivo Juventus va a estar... Y ahí está la tapa. ...en este día en Corrientes. Ahí está la tapa. Fuerte cambio de temperaturas. Corto e intenso cambio de vientos al sur. Hará caer las temperaturas hoy para alcanzar 11 grados de mínima a la mañana. A la mañana estaba muy fresquito. Sí, yo salí de esa brigada y decía, ¿y dónde están los 30 grados? Ya estaba retando porque me veía en cama de vuelta. No, 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 pero ya había una advertencia de que hoy era el día que iba a estar fresco. Bueno. Y mañana de nuevo va a volver el calor, ¿eh? No piensen que no va a volver, que vuelve. Hoy es el día de altibajos. Mañana vuelve el calor. Intenso calor el fin de semana. Y lo decíamos, Luis Fonsi, que se presenta en Corrientes. En Corrientes va a estar hoy, entonces, para todas las fanáticas de Luis Fonsi. Y nos vamos con él y este tema que fue realmente furor y que sigue sonando. A la primera pausa. O, despacito. Quiero desnustar a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cuál es tu momento, Duomo? Kelser Maderas, herrajes para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12. Tus artistas favoritos están cada vez más cerca. Comprá tus entradas hasta el 6 cuotas sin interés. El show va a comenzar y podés estar en primera fila. Macro. Tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. Tenés que saber que lo que vos charlas con tu médico es confidencial, no sale de ahí. Él le debe enseñarte cómo cuidarte o cuidarlo. Cómo usarlo desde embarazo. Y hasta debería de proporcionarte métodos anticonceptivos si se lo pedís. Debes saber también que si no te gusta lo que te dijo o cómo te lo dijo, anda a ver a otro y a otro hasta que encuentres el que mejor te trate, te explique y mayor tranquilidad te transmita. Lo más importante es que lo que se habla en el consultorio queda en el consultorio. No estás solo en esto, es tu derecho y se lo valió a otro. Ministerio de Salud de Misiones Canal 12 En un servicio a la comunidad Se solicita la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de la señora Miriam Celeste Vargas Benialgo o familiares cercanos a la nombrada. Cualquier información comunicar al teléfono 03743 421 404 o 03743 420 544 de la seccional primera o 03743 422 108 de la comisaría de la mujer. O bien a la seccional policial más próxima a su domicilio. Desde ya, muchas gracias. Segundo bloque de información, lo habíamos anticipado. Finalmente se procedió al desalojo de los ocupantes que estaban en el predio del Arroyo Tacuara. Estamos hablando de este predio municipal. El desalojo fue promovido por el juez Martín Brites y participaron 120 efectivos de las fuerzas policiales. Lo hicieron sin estar armados, pese a que el procedimiento establece lo contrario. ¿Ya tomaron la decisión, Mario? ¿Entonces van a retirar sus cosas de este lugar, como también los chicos para protegerlos? Sí, obviamente. Hacemos por nuestros niños, ¿entendés? Hacemos por nuestros niños, porque mi piel aguanta garrote, ¿entendés? Pero mis hijos no van a aguantar. Mi piel aguanta garrote, pero mis hijos no van a aguantar. Yo mi estómago voy a aguantar hambre, mis hijos no van a aguantar. Entonces vamos a hacer por ellos, por nuestros hijos, vamos a desarmar lo que tenemos, vamos a llevar la pretenencia. Como nos dieron cuatro horas, vamos a cumplir con ellos. Ellos no tienen ninguna culpa de lo que van a hacer, si es que nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿entendés? Ellos van a deprimir, van a golpear, van a... hasta incluso hasta podemos... Porque yo soy uno descapacitado, ¿entendés? Yo estoy con una pensión, soy pensionado. Uno. Y hay gente que está peor. Hay señores que tienen un hijo en la panza y hijo en brazo. Si golpean eso, va a ser peor. Entonces nosotros vamos a sacarnos las pretenencias, pasivamente. ¿Y nosotros? Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a ocuparnos de una realidad que ocurre y muy de seguido. Sobre todo para las personas que trabajamos durante toda la mañana y consumimos mucho el mate. Mucho el mate. Yo me acuerdo mi abuelo en la chacra volvía de hacer las tareas, pero era religión. Se sentaba a las once y media con su equipo de mate a tomar un amargo sabroso mientras mi abuela, mi oma, preparaba la comida. Pues, ¿qué pasa? Hay investigaciones sobre este tema. Las investigaciones dicen que no está bien que tomemos mate antes del almuerzo. Antes de las comidas. ¿Por qué? Porque el mate, las infusiones calientes, tienen un proceso inhibitorio del hierro. Entonces, las personas que necesitan hierro, se les recomienda no tomar mate antes de las comidas. Así lo determinó una investigación que lo ha realizado alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Tomar mate es una práctica habitual que muchos misioneros realizan antes de almorzar. Sin embargo, investigaciones recientes aseguran que esto inhibe la absorción de hierro. Nosotros sabemos, por la última encuesta en la Ciudad de Nutrición y Salud, que fue hecha en el 2015 en la Argentina, de que el NEA es una de las zonas donde tenemos mayor índice de anemia ferropénica. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho saber qué efecto podía tener la hierba, sabiendo que los polifenoles del té y los del café producieron inhibición de la absorción. ¿Qué estaba pasando con la hierba mate? Lucila Sánchez Boado dirigió la investigación realizada en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Junto a su equipo, presentó las conclusiones recientemente en Rosario, durante la cuarta jornada científica de hierba mate y salud. La hierba mate tiene polifenoles del 35 o 45%, está compuesto de su peso seco desde polifenoles y estudiándolos hemos visto que los polifenoles tienen capacidad antioxidante, la cual nosotros al preparar las infusiones de hierba mate, las infusiones calientes fundamentalmente, esos polifenoles pasan a las infusiones y nosotros los absorbemos. E influye sobre la capacidad antioxidante del plasma, la capacidad antioxidante nuestra, que sería como hablar de las defensas contra el estrés oxidativo de la polución. Fue el primer grupo que hizo estudios en vivo con gente que consumía una cantidad de mate considerada promedio. Nosotros le dimos de tomar esos 300 mililitros equivalentes a 10 mates y lo que vimos que inhibía esa cantidad máxima en un 73, 74%. Entonces, comprobamos que en vivo inhibe la absorción, los polifenoles inhiben la absorción del hierro. Esto no es para desesperarse porque en realidad uno empieza a ver el efecto negativo, sino que solamente para saber, cuantificar lo que ya se suponía que iba a pasar y para poder decirle a la gente que lo que tiene que hacer es separar el consumo de las hierbas, de las infusiones de hierba mate calientes, que son las que tienen más polifenoles, de las comidas. No comerlos ni antes ni después. La idea es que no se encuentren los alimentos con la hierba mate, nada más, espaciarlo. Sin dudas, el resultado del trabajo de los investigadores misioneros es de gran utilidad para la sociedad. A pesar de las costumbres y de lo que nos gusta, a veces hay que prestar atención y cuidar nuestra salud, ya que nos garantiza una mejor calidad de vida. Bueno, tener en cuenta entonces, el mate antes de percibir algún alimento, como por ejemplo el almuerzo, no es saludable. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a ocuparnos de lo que se llevó a cabo en el día de ayer. Se inauguró el edificio de una nueva comisaría local. Esto ocurrió en Comandante Andresito. El acto fue presidido por el gobernador Hugo Pazalacua. Desde los inicios de Andresito, la comisaría con el tiempo fue quedando muy chiquito, porque hemos crecido demográficamente tal vez más que proporcionalmente y necesitábamos una obra de esta característica que hoy, con el esfuerzo compartido de la policía y de la municipalidad, hemos podido equipar a la comisaría. Y bueno, hoy estamos contentos por la inauguración. Está equipado con todo lo que exige la reglamentación vigente. También en los próximos días van a habilitar la comisaría de la mujer en este mismo lugar, porque justamente tenemos el lugar específico para eso. Así que en ese aspecto estamos felices, porque también nos van a incorporar más a gente que hace tanta falta. Y otra cosa muy importante es la creación de la dirección de seguridad vial acá en el municipio. En este tiempo, una de las cosas que debemos rescatar es la fortaleza de nuestra provincia está justamente en el estar unidos, pero una de las cosas que nos remarca permanentemente el gobernador, que es la austeridad. Nuestra gran fortaleza es hacer las cosas con el esfuerzo de nosotros mismos. Los misioneros, monedita por monedita, ponemos para que se pueda hacer una comisaría, para que se puedan arreglar las escuelas aquí, que han sido muchas, las que en estos últimos años se han arreglado a través de la IPRODA. Por eso, queridos vecinos, primero les felicito por la fortaleza, por la perseverancia en el esfuerzo. Y también sepan que desde la provincia perseveramos a través del impulso que nos da el gobernador para que la platita, la poca plata que juntamos, llegue también a Andresito y a los lugares más alejados prioritariamente en la provincia. Muchísimas gracias. Y por otra parte, el gobernador Hugo Pazalacua también anunció nuevas obras para Andresito. Claro que sí, la construcción del centro cívico y la municipalidad. Esta zona en particular, que es muy nueva, es un pueblo nuevo relativamente, han tenido que hacer sacrificios inmensos para poder consagrar esto como ya una ciudad. Y lo más fantástico de Andresito es que sigue creciendo. A partir de la ruta 19 que se asfaltó prácticamente, esto creció exponencialmente. Pero básicamente es la gana de laburar infernal que tiene esta gente que está acá. Que nos pone a nosotros en una situación de tener que estar siempre acompañando. Alucinó a Bruno Beck la apertura de la licitación tanto para la municipalidad como para el centro cívico. Sí, era una cosa que un viejo anhelo de Bruno, de toda la comunidad de Andresito, nuestra también. Así que hoy es un día, creo que hay fiesta para la comunidad, porque la salud es importante, la educación es muy importante, tener un edificio municipal, que es la casa de todos, es muy importante. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a ocuparnos algo que se viene instalando hace varios días ya y es la posibilidad del horario de corrida. Claro, es una idea que durante mucho tiempo se discutió, pero ahora cobra fuerza, tal vez por esto de las asimetrías económicas, porque uno ve que en el horario de la siesta la gente va como si nada, encarnación, pero en lo concreto que también está relacionado con el crecimiento de la ciudad. Claro, el crecimiento de la ciudad. Recordemos que el horario por ahí quieren, o sea, no cerrar la siesta y que se atienda hasta las 18. También tendríamos que cambiar el hábito, digamos, en la compra. Hay un cambio de hábito desde el gremio mercantil, obviamente que apoyan la medida, y desde la Cámara de Comercio dicen que la están analizando. Lo que en un momento pareció impensable, ahora es parte del debate. En Posadas analizan la posibilidad que los comercios atiendan en horario de corrida. Yo pienso que el horario va a ser mejor porque uno trabaja, entonces en el momento de ir a la casa puede venir y comprar las cosas. No, está bueno, digamos, que tendrían que tener un descanso. Cortar y volver a la casa y volver a trabajar, es feo, no sé. Correctamente, porque, ¿sabe qué? La gente tiene que viajar y los pasajes, ¿viste? Son caros. Entonces, los que viven lejos, me parece muy bien. Quienes defienden la iniciativa ponen entre los argumentos que en Encarnación los negocios no cierran de siesta. De todas formas, afirman que el principal motivo que la gente vaya al Paraguay son los precios bajos, producto de las asimetrías económicas. Incrementar un poco más de personal para poder paliar la situación, ¿no es cierto? De todo el día. Puede incrementar las ventas, sí. Todo es cuestión de probar. Una medida que podría funcionar. Nosotros, en algunos locales de nuestra firma, sí lo hemos implementado y vieron días que nos resultaron bastante productivos. Y cuando estamos en horario de corrido, generalmente la gente que sale de trabajar, ¿viste? O sea, hay gente que sale a las una, a la tarde, a una y media, entonces eso por ahí aprovechan y pasan. No quiero hacer futurología. Un poco nos preocupa cómo lo encararíamos en la temporada estival. Va a tener que haber más frecuencias horarias de colectivo, va a haber que extender seguramente algunos lugares de playa de estacionamiento. Y a mí me parece bueno porque quizás sea el momento de que el centro de posadas, de una buena vez, se amplíe y se ensanche. El horario de corrido significa para el empleado de comercio un ahorro en combustible o pasaje de colectivo. Aunque deberá gastar en el almuerzo. Desde el gremio mercantil defienden la iniciativa. Cada vez que hay incremento de transporte, el trabajador mercantil, el que más remía, que tiene que erogar cuatro boletos a diario, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde surge la idea justamente de tratar de hacer horario corrido. Nosotros creemos que va a dar resultado porque no tenemos inconvenientes en cuanto a horario corrido en los hipermercados mayoristas y los minoristas que están en la ciudad de Posadas. La cuestión es adecuar, cambiar las modalidades, las condiciones de los trabajadores dentro del establecimiento, ¿no es cierto? Cumpliendo las ocho horas más las horas que tiene que tener. En Posadas, un termómetro del movimiento es la cadena de supermercados California. Desde la empresa no quisieron dar declaraciones. Aún se mantienen en una postura cauta. Están evaluando los pros y contras de esta iniciativa, ya que hay muchos factores que inciden, según dieron a conocer. No nos parece una propuesta alocada. Posiblemente haya que ajustar algunas cosas. Quizás sea el comercio el que dé el puntapié inicial y después se tendrán que ayornar, se me ocurre, escribanías, entidades bancarias. Sería genial si, por ejemplo, Posadas podría tener un horario bancario similar al de Buenos Aires. Estamos trabajando en distintas alternativas del municipio para poder, de alguna manera, paliar esta cuestión asimétrica que tenemos con la encarnación. Todo está cambiando. Hoy hay un competidor más, que es las ventas por internet, que son las 24 horas. Con lo cual, digamos, está cambiando la costumbre de la gente de comprar. Y yo creo que algo de eso vamos a tener que discutir, que algo tenemos que hacer. Y es una herramienta más. El otro tema a tener en cuenta es la siesta de verano misionera. Los 40 grados a la sombra de sensación térmica juegan en contra de toda voluntad de andar paseando. Pero lo concreto es que el horario de corrido se implementa en las principales ciudades. Y Posadas busca fijar una postura al respecto. Para aclarar que desde la Cámara de Comercio están por realizar una encuesta a clientes y comerciantes para conocer realmente si estarían de acuerdo o no con la medida. Pero también sostienen que en el caso de que simplemente una prueba piloto, afirman que la misma no podría ser menor a los tres meses. Bueno, tuvimos problemas entonces y ahora vamos a hablar de esta situación insólita. Entraron a robar y de pronto se fueron a la plaza a repartirse el botín. Allí fueron detenidos por la policía. Una comisión conformada por delitos complejos y del Comando 1 recuperó un auto y capturó a Luis de 35, Cristian de 21 y Juan de 29 años, sindicados como presuntos responsables del robo a un comerciante en el barrio Hidrelco de Posadas. La detención de los malvivientes se concretó en el barrio A4 en medio de un operativo policial. Para la desarticulación de la banda resta la detención de uno de sus integrantes que sigue prófugo. Todo comenzó en la noche del último martes alrededor de las 20.30. Osvaldo de 39 años denunció que a esa hora estaba atendiendo su despensa cuando llegaron cuatro individuos, dos de los cuales permanecieron afuera a bordo de sus motos mientras que dos supuestos clientes ingresaron al local. Primero preguntaron por productos hasta que uno de ellos exhibió supuestamente un arma de fuego exigiéndole al comerciante los delincuentes se hicieron de la suma de mil pesos, un teléfono celular, además de bebidas alcohólicas y bombones. Pero antes de huir le pidieron al damnificado las liades de su vehículo. Parte del grupo delictivo huyó en ese rodado en tanto que los jóvenes que hacían de campana afuera abandonaron el lugar a bordo de sus motos. Con datos precisos del perfil de al menos uno de los malvivientes, la policía llegó hasta el barrio A4 donde montó un operativo cerrojo a través de comisarías, divisiones y unidades especiales. El alerta se disparó en la manzana 205 donde la dirección de investigaciones complejas detectó el vehículo Gol estacionado y a su alrededor tres hombres quienes al notar la presencia de la policía se dispersaron por los patios y los techos de las viviendas del lugar. En medio del procedimiento los policías recuperaron además los productos robados en la despensa. Un policía fue salvajemente golpeado por un grupo de jóvenes que él intentó dialogar con este grupo de jóvenes que se encontraban promoviendo el desorden en la vía pública. Hay tres prófugos por el hecho mientras que un hombre y una mujer terminaron apresados por comando este. El sargento de policía José Chávez debe ser operado de la fractura de nariz que sufrió después de una brutal golpiza provocada por un grupo de jóvenes que lo atacaron en la avenida 115 y Centenario de Posadas. A él le da verde el semáforo y cruza, yo quedo en el semáforo. Detrás mío aparece un auto, un auto de color negro. Se pone a mi lado y me hace gesto la gente que iba a por lo que no hice caso y le da verde el semáforo y continúo, continúo en marcha, o sea, por 115. Al llegar a la altura de 115 y Centenario él lo agarran y se paga de vuelta al mirador y veo que el que lleva atrás, un masculino, saca el torso, en mitad del torso saca por la ventanilla y me tira con algo. Yo creo que yo voy a ver que saca algo con la mano y me tira y siento la explosión de los vidrios, de mi vidrio y el vidrio del acompañante. A pesar de los golpes, el uniformado se levantó y siguió al automóvil de alta gama en el cual se movilizaban. Me identifico como policía. Dije yo, vamos a comunicarnos con la comisaría que venga y vamos a funcionar por legalmente, por el seguro. Le digo yo, quedamos así, le digo yo. Cuando yo soy policía ahí se alteraron. Me dijeron, ¿qué vas a hacer policía? Se alteraron y ya empezaron con los golpes. Intenté defenderme, pero me superaron el número. A ganar un hierro, no sé con qué cosa. Y me pegan por la espalda que tengo una lesión en la espalda con la que me pegan. Y ahí caigo en el piso. Cuando caigo en el piso ya me empiezan a patear. Ya no tuve la posibilidad de defenderme. Y era patada, patada, tras patada. Era ahí como la gente que estaba alrededor. Y miraba a cantidad de gente, paró ahí en el lugar. Y vieron que me estaban pegando. O sea, en este momento ya empiezo a decirle, por favor que paren, porque ya sentía sangre por la boca, escupesan por la boca, ya no había forma. En un rápido accionar policial, Comando Oeste detuvo a un hombre y a su pareja, mientras que otras tres personas se fugaron del lugar tras ser cercados. Fue una negociación tremenda, que era impresionante las patadas, en el estado que estaban hasta el límite que ellos podían llegar. Prevén encontrar altos índices de Aedes en posadas. La dirección tiene datos semanales acerca del comportamiento del mosquito que proporciona el proyecto de ovitrampas domiciliarias y que se compara con las estadísticas del LIRA realizado en abril y que detectó alta presencia de huevos del mosquito vector de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Un mosquito contra el zika en Brasil. En Río de Janeiro están siendo liberados 1.600.000 mosquitos contaminados con una bacteria que bloquea la transmisión de dengue, zika y chikungunya. Los mosquitos fueron modificados genéticamente con la bacteria Wolvashia, un método que podría reducir drásticamente el número de contagios humanos y llevar a la eliminación local de estos tres virus. Hablamos ahora de los Juegos Deportivos Misioneros porque está todo listo para que dispute desde mañana su instancia final. Cabe recordar que estos juegos son los que darán la clasificación y el pase a lo que van a ser los Juegos Nacionales Evita. Las finales provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros arrancan este jueves y va a clasificar a los campeones de las 33 disciplinas a los Juegos Nacionales Evita que se van a desarrollar nuevamente en la ciudad de Mar del Plata del 9 al 14 de octubre próximo. Estas instancias la disputarán los ganadores de las fases zonales que se desarrollaron a lo largo de la provincia, dividido por regiones y en donde participaron más de 20.000 chicos. La acción comenzará con el volei femenino y masculino en la categoría sub-17 que se va a realizar en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Posadas. Mientras que el sábado será el turno del karate en la modalidad categoría sub-14 en la sede céntrica del Ministerio de Deporte en la capital provincial. En tanto que el mismo día el judo masculino y femenino sub-14 saldrá a escena en el complejo Jan Barney-Dovera y en el mismo escenario también se va a desarrollar la competencia de levantamiento olímpico en la categoría sub-16 tanto en femenino como en masculino. Simplemente lo que nosotros queremos es que tantos deportistas como entrenadores como todos los que hacen parte de estos juegos, los árbitros, los que colaboran desde las federaciones puedan disfrutar. Siempre va a haber cosas para corregir, pero intentamos de que realmente disfruten que por supuesto de que es un premio para los que avanzan en la instancia nacional, van a poder participar de los Juegos Nacionales, pero también es muy meritorio ya los que llegaron a esta instancia y también los que participaron en las instancias iniciales. Hablamos ahora del registro único de entidades deportivas porque ayer se realizó una importante reunión informativa en la cual estuvieron presentes tanto gente del Ministerio de Deportes como gente de Secretaría de Deportes de la Nación para informarle más que nada a aquellos que ya son parte del registro como a aquellos que se quieren sumar. El martes por la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Polideportivo Ernesto Finito Germán, se llevó a cabo una reunión informativa para los integrantes del registro único de entidades deportivas y aquellas disciplinas, clubes o instituciones que quieran ser parte de ella. La charla se realizó por iniciativa del Ministerio de Deportes de la provincia de manera conjunta con la Secretaría de Deportes de la Nación con el objetivo de capacitar a las diferentes partes para poder utilizar este beneficio de la mejor manera posible. Un poco de capacitación con contenidos, con un trabajo para los dirigentes, que además de las herramientas que brinda el club que tiene más que ver con lo económico, con subsidios o con los reintegros, poder trabajar con las personas, con los contenidos, con el trabajo del dirigente, con lo que se encuentra día a día, con algunas cuestiones más teóricas que le pueden servir para llevar ante su tarea, para reforzar su rol como dirigente, para ver la realidad desde otro lugar y poder encontrar otros recursos y ayudar más a los clubes con estas propuestas. Es una respuesta muy positiva, fue una capacitación que lo anunció el Ministro en el lanzamiento del Deport Bono y hoy lo estamos cumpliendo. Fue una buena convocatoria, obviamente que siempre esperamos seguir creciendo y esperemos que esto siga creciendo, seguramente el año que viene iremos por más, una capacitación por ahí más amplia, más grande, de más días, pero bueno, en principio era el primer paso para dar, seguimos trabajando fuertemente con el equipo jurídico, el Ministerio del Registro de Entidades Deportivas, así que bueno, ese es el camino e invitamos a todos a participar. La actividad se trasladará a la zona norte, más precisamente al Centro de Educación Física número 3 de la Ciudad del Dorado, donde este miércoles, desde las 10 de la mañana, se disertarán y desarrollarán las mismas temáticas. Cerrado el acceso al Moconá por Cresida del Yabotí. El Parque Provincial Moconá se encuentra cerrado debido a que sigue tapado el puente sobre el Arroyo Yabotí, que impide el ingreso a los visitantes. Las autoridades del parque recomendaron a los visitantes consultar con los operadores de El Soberbio antes de emprender viaje, debido a las cambiantes condiciones del arroyo. Rescatan a un hombre que sufrió politraumatismos en alta mar. El Ministerio de Seguridad de la Nación rescató a una persona que había sufrido un politraumatismo con pérdida de conocimiento en un buque pesquero llamado Carolina P. Fue a través de la Prefectura Naval Argentina que realizó el operativo de evacuación a 200 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Telequino Vacante, 21 millones de pesos, más dos autos cero kilómetro, una casa estilo americana, un viaje a Orlando y un crucero por el Caribe. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Premoldeados Posadas SRL. Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas, huecas y viguetas pretensadas. Y ahora también, bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411 Posadas. Muchas gracias. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2458 Posadas. La Universidad de la Cuenca del Plata. Abra descripción a todas sus carreras para el año 2018. Más info en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora y aprovechá de un 60% de descuento en la matrícula. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2017. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Nuevos rituales de mujeres alrededor del mundo. El secreto para un pelo sin signos visibles de daño. El secreto para un pelo más fuerte. El secreto para un pelo irresistiblemente más lacio y nutrido. Tu ritual para el pelo con el cuidado de DAB. Compartí tu secreto. La Universidad de la Cuenca del Plata. La Universidad de la Cuenca del Plata.